Falta de inversión en la sanidad andaluza, esa es una de las consecuencias de la actual situación que se vive en este ámbito y que lleva a analizar a los populares en Córdoba la viabilidad de la futura ley de sostenibilidad propuesta por el gobierno andaluz. Aquí lo que la Junta Andalucía invierte según presupuestos generales de la Junta Andalucía es 1.048 euros habitantes de año, mientras que la media estadística del resto de las comunidades autónomas en inversión por habitantes de año son 1.305 euros habitantes de año. Según Lina García, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz, esta mala situación de la sanidad pública en Andalucía es debido a la mala gestión del gobierno socialista, que no ha tenido en cuenta ni a los profesionales ni al resto de grupos para llegar a un consenso. Se han dedicado a ejecutar sus políticas y su modelo sin consensuar y sin hablar absolutamente con nadie, principalmente con los profesionales, pero tampoco con la sociedad. Por su parte, Rosario Larcón, diputada popular en Córdoba, ha denunciado la falta de medios y profesionales que existe en la ciudad, siendo algunos sectores los más afectados. Y son tan graves como una falta absoluta de fisioterapeutas, si nos comparamos con otras provincias, una falta de enfermeras, si nos comprobamos con otras provincias, pero sobre todo lo que clama el cielo es la falta de matronas. Según los populares, el modelo sanitario propuesto por el gobierno socialista en Andalucía no es viable en la actualidad, por lo que la evolución de la calidad sanitaria andaluza seguirá estando encaminada al fracaso. La empresa de cementerios y servicios funerarios municipales de Córdoba, CECOSAM, abre desde hoy una bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de personal a consecuencia de bajas vacaciones, nuevos servicios o incremento de tareas. Ya es posible, por tanto, inscribirse para aspirar a alguno de los contratos laborales temporales que se oferten por la empresa, cuyas convocatorias se harán públicas en el tablón de anuncios de las oficinas centrales de CECOSAM, la página web de la empresa y las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Los aspirantes deben tener más de 16 años, carnet de conducir y nacionalidad española. Un 2% de los puestos de trabajo ofertados estará reservado a personas con discapacidad funcional. La bolsa de trabajo abierta hoy tendrá una vigencia de cuatro años. El subdelegado de Gobierno Juan José Primo, la delegada de Educación Esther Ruiz, el comisario jefe provincial Jesús Gómez Palacios y el director del Centro CEI Mediterráneo han hecho hoy entrega de los 75 primeros carnet a ciberexpertos en dicho centro. Son alumnos de sexto de primaria que han recibido un curso por parte de la Policía para aprender y estar preparados a los delitos, chantajes sexuales, estafas económicas, entre otros, que la comunidad adolescente se enfrenta a diario en las diferentes redes sociales. Hoy nos reunimos para reconocer a ese alumnado que ha demostrado sus competencias, sus habilidades en este ámbito, para que podamos también acceder a ese mundo tecnológico que hoy nos ocupa y nos preocupa. Para transmitirle, concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa de que las redes sociales, el acceso a ese mundo tecnológico y virtual, pues también debemos trabajar esos límites, tanto en la red como en la vida, porque nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen que estar preparados para el futuro, adaptados a una sociedad cambiante en este ámbito, pero es cierto que debemos también trabajar coordinación entre los agentes sociales y educativos, coordinación entre las instituciones, coordinación para mejorar la calidad educativa, pero también para concienciar, sensibilizar y advertir de que también tenemos riesgos que debemos trasladar y debemos también conocer. Conocer, informar e informar es nuestro deber como docente y es también nuestro deber como institución. Ventajas múltiples las que ofrecen las redes sociales, pero desventajas si son mal utilizadas. Los propios alumnos de esta manera se convierten en ciberexpertos y a su vez podrán ayudar a los propios compañeros con la obtención de este carnet novedoso. Que hoy se hace por primera vez en Córdoba de la entrega del carnet de ciberexpertos, habrá muchos más carnet de ciberexpertos a partir de hoy y seguro que será una solución muy buena para estos problemas de los menores en Córdoba. El Cuerpo Nacional de Policía ha impartido un curso para enseñar a los alumnos cómo utilizar las redes sociales con seguridad y fruto de ese curso hoy se entrega el carnet de ciberexpertos a una serie de alumnos del Colegio Mediterráneo que sin duda a su vez ellos harán la labor de formadores, de compañeros suyos, de compañeros suyos también para enseñarles a manejar internet. Internet tiene grandísimas ventajas pero también tiene unos riesgos si no se saben utilizar y sobre todo en estas edades tempranas. Preparados para enfrentarse a las redes sociales pero siempre hay que estar expectantes al igual que los padres. Saber siempre con quién hablan y ser conocedores de que cualquier cosa que se publique perderemos el control. Son algunos de los consejos importantes. El Centro Comercial Abierto Viñuela celebrará el próximo 1 de abril una jornada festiva en la que un centenar de establecimientos de la zona organizarán diversas actividades y promociones con el objetivo de impulsar el comercio de cercanías y las ventas de la primavera. El evento se denomina Viñuela Shopping Hill y para favorecer la asistencia de público se cortará el tráfico en las calles Jesús Rescatado y Viñuela. Queremos un comercio tradicional, un comercio de cercanía, un comercio de siempre en el que no solamente va a estar aquí sino estático dentro de su negocio sino que sale a la calle. La iniciativa forma parte de la estrategia de mostrar el dinamismo del comercio de barrio y del centro de cercanías a partir de actividades innovadoras entre las que habrá música, actividades deportivas y un show cooking a cargo de los restaurantes Puerta Sevilla y La Cuchara de San Lorenzo. También se va a hacer un show cooking, por ejemplo, que hoy en día también tenemos que estar muy unidos en lo que es el comercio junto con lo que es la gastronomía y el ocio porque también va a haber actividades de ocio aquí en toda la calle. Se van a instalar unas jaimas, en las que en esas jaimas habrá comercio que exponderán productos. La jornada empezará a las diez y media con una masterclass de zumba e incluirá conciertos, actuaciones, sorteos y un desfile de moda local además, por supuesto, de ofertas y descuentos especiales que los establecimientos adheridos a esta iniciativa pondrán a pie de calle. ¡Gracias!